Nos vamos al centro de la capital, Emiliano Wigman, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rosario? Buenas tardes para ti, para Miguel, para todos los compañeros y para todos los televidentes. Ustedes algo ya adelantaron, el resultado no convenció a todos, el resultado de Uruguay ante Portugal, pero aquí en la Intendencia de Montevideo de todas maneras se vivió una fiesta. Ya van a ver en minutos nada más las imágenes de Guillermo Penino que estuvo trabajando durante toda la tarde. Pero si les parece vamos a compartir las sensaciones de los uruguayos. Hablaron del maestro Tavares, hablaron de esperar al viernes, pero hubo una palabra que se repitió muchísimo, que fue calculadora. Vamos a escucharla. La verdad que jugó muy bien, dieron lo mejor. ¿Y qué faltó? Una combinación que me gustaría haberla dicho, que estaría bueno que Cavani, Rascaeta y Juárez adelante. ¿Qué notas? Ahora esperar el viernes. Hay que irle con fuerza y seguir adelante y bueno, seguir apoyando porque siempre nos dan alegría. Y la verdad que un buen partido, no fue fácil, pero bueno. ¿Faltó? Faltó lo que tenía que faltar y que me perdonen, pero el maestro era el maestro. Seguimos, tenemos chance todavía. Con la calculadora como siempre, pero seguimos teniendo chance. Una injusticia lo vi. Una injusticia porque estuvimos ahí y no pudimos ganarle. Ahora hay que esperar. Y ahora, como siempre, sufriendo a lo último, pero bueno, vamos arriba, siempre. Muy bien en el primer tiempo. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Te viniste pronto, bandera, camiseta. Sí. ¿Te metieron a los mejores leales? Sí, pero me divertí y vamos arriba a Uruguay. Bien, ahí tenían parte de las opiniones de distintos montevideanos que se acercaron aquí al centro de Montevideo para poder observar el partido en la pantalla del INPO. Seguramente ahora van a tener todo el análisis de Juan Carlos Sáenz. Compañeros, pero aquí se vivió una fiesta pese al resultado. La comuna capitalina dispuso de puntos de hidratación. También se entregaron gorros debido al sol que había a las 4 de la tarde. Pero ahora, bueno, el tránsito por la avenida 18 de julio se comienza a normalizar y todo vuelve a la normalidad aquí en el centro de Montevideo.